¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pican Rock. Por un lado, en la conferencia 2 terminó la fase regular, arrancaron los play-offs. ¿Alguna sorpresa? Bueno, lo vamos a estar viendo. Mientras tanto, en la conferencia 1, que es por lo que vamos a arrancar, el puntero, cada vez más puntero, hay un segundo consolidado y un lote de perseguidores. Así arrancamos este Pican Rock con el resumen de la conferencia 1. Regatas en Casa de Celeste, recibía Peñarol. Penetración y rebote ofensivo para uno de los goleadores. Pizzadimeo, 15 puntos para él. 17 para Suárez, sería el goleador. Nico Rauch, aquí con el bombazo. 8 puntos para él, 11 para Guido de la Bedoba. El goleo repartido en el equipo de Regatas. Son imágenes del tercer cuarto, donde él empieza a quebrar el conjunto celeste. Aquí con este bombazo de Guido. 13 para Bauti Solda. 9 para Lautaro Achur. 9 para Nico Bross, lo más destacado en el equipo de Peñarol, que no le encontró la vuelta al partido, que lo corrió de atrás, que padecía este tipo de acciones, con Dimeo en la pintura. Y aquí con esta corrida también, triunfazo de Regatas. 80-61 frente a Peñarol. Ferro de Cazaca Azul recibía a Olimpia, que así atacaba a Pic Central. La caída del grande, el doble de Máquinón. 11 puntos para él y esta era la respuesta. Algo parecido para el equipo de Concordia. Obregón yendo para adentro, pero iba con la individual y anotaba. 8 puntos para Joaquín. El goleador iba a ser Joaquín Ortiz con 17. Al igual que Octavio Poque con 17. Cayo Trufa bombazo, cuando no. 7 puntos para él. Descontaba Ferro, que venía corriendo de atrás en el tanteador. Iber para adentro aquí, con la bandeja Trufa. Más rabia el goleador Octavio, cuando no. Poniendo las cosas en su lugar. Ganaba Olimpia por la mínima, que así atacaba el 2 con 2. Minutos finales ya del partido. Yendo para adentro, Máquinón con la conversión. 14 para Bota, 12 para Gase, 12 para Facu Carulla. Y sobre el final este bombazo clave para darle vida a Ferro. Trufa lo ponía al frente desde la línea. Y se terminaba el partido Bota, que penetraba largo doble de Alfonso. Y lo cortan con falta. Se terminaba el tiempo regular. Y encima León marraba el primero. Quedaban tan solo décimas. Convertía el segundo. No le iba a alcanzar triunfazo de Ferro. En Gualeguay, BH recibía a Central. Y la bienvenida se la de ese hombre. Nacho Echeverría, el local bombazo. Especialidad de la casa, 13 puntos para uno de los goleadores del equipo gualillo. Heraldo Russo en la pintura, haciendo lo que mejor sabe hacer. 10 puntos y doble dígito también en rebote. Así atacaba BH. Y esta era la réplica de Central con la penetración por mano hábil de Pibidori. 12 puntos para él, 10 para Berna, 6 para Revelo. Pero este chico iba a ser clave. El goleador, Guido Valdani, 21 puntos. Llevando adelante la ofensiva de BH. Pibidori nuevamente en la individual. Rotación y el goleador central iba a aparecer aquí con la flotadora. Carlos Benítez Gavilán, 19 puntos para él. Pero desde la línea lo empezaba a cerrar BH de la mano de Russo. Y con esta corrida Valdani se llama el triunfo de BH en Gualeguay. Y 70-61, triunfo del equipo Gualeguay. Neptunia en casa, de rojo y verde, recibía bancario de Gualeguay. Y el bombazo del equipo Gualeguay. 13 puntos para Calderón, recién lo veíamos en imágenes. Penetraba Ofeli, cuando no. 18 puntos para él, iba a ser uno de los goleadores. El otro sería Cristian Pérez con 23, 18 para Iniguez. Pero así defendía Neptunia y así lo convertía en la pintura. Calderón, 13 puntos para él. Te cogerés desde la línea, 21 puntos. Uno de los goleadores de bancario. El máximo sería Agustín Silva con 26. Nueva penetración de Neptunia. Ya son imágenes del último cuarto. Estaba al frente por la mínima el equipo visitante. Buena penetración y conversión de Santi Calderón. Y desde la línea empezaba a descontar Neptunia. 18 para Ofeli, 18 para Iniguez, 14 para Sequeira. Y sobre el final del juego partido, empatado, rompe Pane. El gachito y la conversión en la pintura para bancario. Y aquí con 8 segundos no logra cortar Neptunia. Insólito. No puede cortar, perdía por 2. Se le escapa el partido y lo pierde en casa. 88-86. La queja de Ramírez Acevedo ganó bancario como visitante. Sanjo, el puntero, recibía a Racing. Y cada vez más puntero lo recibía a Bombazo Limpio. Gaitán con el primero 20 puntos para él. Otro Bombazo más de Sanjo que estuvo de 17 de 33. Leo Cuarro y el Bombazo otro más. El goleador, 33 puntos para él. Leo notó 7 triples. También corría, también anotaba desde aquí el goleador del partido. Cuando no. 33 cuarros, 20 Gaitán, 18 Vicentín, 9 para Dennis. Y así atacaba y descontaba Racingson. Imágenes del tercer cuarto en la pintura. 18 para Jorge Schaaf, 13 para Verón, 13 para Gabochi. Pero le costaba a Racing. Y encima, encima, la pasaba mal en este periodo. Perdía la pelota. Le corrían y le anotaban. Era todo de Sanjo. Cada vez más puntero. 91 a 72 triunfazo con este hombre clave. Atletico recibía en Tala a Luis Luciano. Así atacaba Salazar y convertía al goleador. Cuando no, 25 puntos para él. Pero en Atlético Tala iban a aparecer sus balobartes. 23 para Luke, 19 para Sagar Sasuke. Posteriormente salió lesionado en la rodilla. Descontaba aquí Fabricius. Estamos viendo imágenes del último periodo del arranque. Y este hombre, cuando no, Isaac Monti, 16 puntos. Toda la experiencia del goleo para siempre vigente. Isaac iba a ser triunfazo de Atlético dominando el juego. Que mira hacia arriba. Que frena la escalada de Luis Luciano. Bombazo Isaac una vez más. Y con este triple lo cerraba. Triunfo de Atlético Tala a 74 a 62 frente a Luis Luciano. Tabla de posiciones en la conferencia 1. Sanjo cada vez más puntero. Bancario cada vez más escolta. Y central entrerriano con esta derrota. Cada vez más tercero. El resto de los perseguidores realmente muy parejo. Cierran Ferro 5-11. Luis Luciano 3-13. La próxima fecha para la conferencia 1. La decimos séptima. Olimpia Racing. Ferro BH. Peñarol recibe Neptunia. Luis Luciano Regatas. Bancario Sanjo. Duelo de punteros. Central entrerriano Atlético Tala. Así pasaba el resumen de la conferencia 1. Con sus últimas fechas de fase regular. Tanda y regresamos con la conferencia 2. Y el resumen de Pican Rock. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar. La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la universidad pública y gratuita. Uner está con vos. Continuamos en Pican Rock. Recordá que este programa lo podés ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Momento de la conferencia 2. Se terminó la fase regular. Empezaron los play-offs. Fase de eliminación. Y este es el resumen. Play-off en la conferencia 2. Tercer juego. El segundo lo había ganado Juventud en Gualeguaychú. Bombazo. Para el equipo de Juventud. Y aquí Manulado. Clave para empatarlo. Tercer y definitorio. Punto de la serie. Estaban igualados. Abel Pascual no podía cerrarlo al juego en tiempo regular. Y nos vamos a suplementario. No había mañana para estos equipos. 34 puntos para Matías Número. 31 para Manulado. Pascual aquí en la conducción. Nuevamente con Manu que iba a ir para adentro. Iba a ser clave. Sobre todo en el cierre del partido. Manu para arriba. Falta sí. Doble también. Y Zanique respondía sí. Con este hombre clave. Ignacio Fellay. 18 puntos para Nacho. 18 para Mendoza. 13 para Richard. Ganaba por un doble Zanique. Y Manulado. Quién si no. Yendo para adentro. Convertida. Pero este doble. Iba a ser clave. Junto con este hombre. Gelache apareciendo en momentos claves. Esta linda bandeja. Cambiando de pie. Y de dirección. Aquí con la misma fórmula. Le cerraba en el camino. Pero aparecía Fellay. Y ese lejano doble. Fundamental para Zanique. Lo cerraba. Descontaba Novello desde la línea. Y lo cerraba. Díaz para Zanetti. Triunfazo de Zanique. Clasifica. Ganó 86 a 82. Urquiza de Santa Elena. De naranja. Recibía la armonía. De casaca blanca. Tercer y definitorio juego. Y a puro bombazo. Lo recibió el equipo de Santa Elena. Allí lo vemos. El segundo juego había sido favorable para el conjunto coloense. Por cuatro. Se terminaba el tiempo regular. Empatados. Urquiza para ganarlo. Marraba. Y de atrás de mitad de cancha. Este bombazo. Que valía. Pero Marraba. Nos vamos a suplementario. Reveche y Quemarra. Corregía Urquiza. Ya notaba. 18 para Lem. 15 para Fabricio. 14 para Leiva. 12 para Ramírez. Y desde la línea Urquiza. Y va a estar muy fino. Ya lo vamos a estar viendo. La réplica. De la armonía. Línea final. La descarga. La conversión de Cubazo. 12 puntos para él. 12 para Pinto. 14 para Passarelli. 19 para Torriani. Pero esto habría que ser clave. Con esa delicadeza. Reveche y el doble. Se ponía al frente. Urquiza. Y desde la línea. Lo iba a cerrar el equipo de Santa Elena. Que se iba a llevar un triunfazo. Cerraba así la serie. Triunfo de Urquiza. 81 a 74. Última conversión. Así se terminaba. Una serie muy picante. Clasificada Urquiza. Partidazo en Paraná. Se terminaba el tiempo regular. Y denle la pelota a este hombre. Martín Girardi. Vandejita y empate. 16 puntos para Pipa. Así se terminaba precisamente el tiempo regular. No podía estudiantes en la última. Nos vamos a suplementario. Típico de playoff. La paridad tiene que estar siempre presente. Bilote interno para Claudé. 13 para Baltasar. 15 para Lautaro. Dos de los goleadores del equipo de estudiantes. Y Girardi cuando no. Bombazo para Pipa. 18 para Calaluya. 20 para Diego Alarcón. Y esta era la réplica de estudiantes. El bombazo de Yandet. 12 para él. Baltasar clave desde la línea. Aquí sumando. Y con este bombazo clave al Alarcón. Iba a empatar el juego. Triple de Diego. Y desde la línea. Lo empezaba a cerrar. Estudiantes. Claudé convertía el primero. Marraba el segundo. Para ganarlo. Para empatarlo. Villaguay se terminaba el suplementario. Bandeja. Descarga. Va para arriba. Pibe en falta. No hay. Se terminaba el juego. Ganó Estudiantes en la última. Parque de Negro recibía a Ferro. Con la obligación de ganar en este juego 2. Y así lo hacía con ese bombazo. Atacando la pintura aquí. La voladita de Agus Filiau. 15 puntos para él. El goleador de todas maneras. Iba a ser Hernán Minata con 21. En el equipo local. Y esa era la réplica de Ferro. Son imágenes del último periodo. Atacada por la puerta tercera. Linda conversión de Herbert. 21 puntos para Leonel. El goleador. 16 para Escalada. 13 para José Melchiori. Se terminaba el juego. Últimas acciones. La penetración una vez más de Herbert. Desde la línea también convertía. Y esta era la réplica para el equipo de Villaguay. Bombazo de afuera. Penetración. Conversión. Marraba la última. Ferro. Para ganarlo. Con ese lejano bombazo. Nada. Nos vamos a suplementario. Y aquí con un score realmente muy bajo. 3 a 2. Iban a ser claves. Este tipo de acciones naturalmente. Y los lanzamientos libres. Aquí con Minata. Y aquí para Ferro. Se terminaba el partido. Desde la línea. Tenía la posibilidad. Y este último tiro. Loma Rava Parque. Quedaba eliminado. Ganó Ferro. Que sigue en carrera. De esta manera continúan los play-offs. En la conferencia 2. Cuartos de final. Quienes habían estado esperando los punteros. Tendrán la ventaja de localía. Para arrancar el próximo miércoles. El juego 1. Paracao. Recibiendo estudiantes. Sionista. Urquiza. Ciclista. Saninetti. Y nada más. Y nada menos. Que el clásico de San Salvador. Sportivo Ferro. Partidos de vuelta. Se invierte en las localías. Será el próximo viernes. Y de corresponder un tercer juego. Se define. Domingo 30 de octubre. Así terminamos un nuevo programa de Pican Rock. Este programa lo podes ver en el canal de YouTube. De la Universidad Nacional de Entre Ríos. Play-offs. En la conferencia 2. Definiciones en la conferencia 1. De eso se trata. Y así seguirá este programa de Pican Rock. Chau. Hasta la próxima semana. Pican Rock.